Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como pego Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailen Le vamos y nos vamos que te enseño bueno aire Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perlamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo para pedir otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perlamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo para pedir otra vez Dime, beba, pensé que ahora iba a ser un calcio León de los demás, tú sabes que no le tienen Río, quédate champán, me la copa a brindar Pero solo escucho como la de mi corazón Cuando ve ese cuerpo escapará Deja ir combinar con la mezcla delgada Ten ahí otro forma que ya está Quédate, que en la noche se entienden Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada Que no sea contigo Fíjate, que en la noche se entienden Tengo en la mente la cosa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Dale vueltas sueltas Vete pa' Canares y me la equipa y si me de vuelta O la isla te voy a dar una vuelta Pero yo de solariza, el sol te deja el domingo misa Te estoy a ver si me garantiza Que tú me pegas como que no la vas con mi Salir a las amigas del party Ella se quedó Mirándonos a los ojos, no olvidarlo Que no fuimos Fui en el apartamento en prima Me pedía que le dieron un concierto Te dije que por manos de un beso no canto Que no fuimos en un beso en la laguna Disco la nota rápido nos dieron la twist Vengamos toda la noche y nos dormimos a la diez Ando rezando la yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que en la noche se entienden Tengo en la mente la cosa y todo lo que es mío Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate, que en la noche se entienden Tengo en la mente la cosa y todo lo que es mío Que ya no quiero nada Que no sea contigo Disco la nota Quédate, que en la noche se entienden Tengo en la mente la cosa y todo lo que es mío Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate, que en la noche se entienden Quédate, que en la noche se entienden Quédate, que en la noche se entienden